No, por favor, no digas nada, yo lo sé todo, ya lo ves, cierra la puerta y calla. Qué coincidencia está ahí, cerrando el paso de una lágrima, el evidente nás feliz. Yo te tuve lastimada, amada mía cultera, ni con amor, ni ni a mí nada. No, por favor, no digas nada, yo lo sé todo, ya lo sé todo, ya lo sé todo. Mi amor, no sabes que la ves, no, por favor, no digas nada. Yo lo sé todo, ya lo ves, cierra la puerta y calla. Tal vez la culpa ha sido mía, por no leer en tu mirada. Porque la noche está muy fría, no quiero que te vayas. Amada mía, vuelta, mi gran amor, mi niña animada. No, por favor, no digas nada. No, por favor, no digas nada. No, por favor, no digas nada. Amada mía, vuelta, mi gran amor, mi niña animada. A mí, vuelta, mi gran amor, mi gran amor, mi gran amor. Gracias por ver el video.